¿Por dónde empezar a leer la Biblia? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué forma podemos iniciar nuestro proceso de estudio de la Palabra de Dios? Ese será nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos. Los grandes estudiosos de la Palabra de Dios han concluido contundentemente que no es prudente iniciar en el Antiguo Testamento, es decir, donde empieza la Sagrada Escritura en el Libro del Génesis, que lo más conveniente es iniciar por el Nuevo Testamento. Pero antes de darles el orden correcto, les quiero explicar cuál es la verdadera razón por la cual estos estudiosos han definido que empecemos nuestro estudio bíblico por el Nuevo Testamento. Para ello, empecemos haciendo una breve comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es importante entender que Dios es un Dios pedagogo perfecto. Él sabe cómo enseñar a su pueblo. Por eso, la Sagrada Escritura toda es un compendio. Junto nos transmite un mensaje. No puedo decir que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo es otra. El Antiguo me lleva al Nuevo. Por eso en la Biblia la revelación de Dios es progresiva. Todo se perfecciona en la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento se encuentra la plenitud de la verdad. Mientras que el Antiguo Testamento, podemos decir, es una preparación y contiene por ello muchos elementos caducos. Ese Antiguo Testamento es importante decir que perteneció a quienes nacieron en ese momento. Por ejemplo, el pueblo judío. El pueblo judío nació en la época de la ley y los profetas. Nosotros no nacimos en esa época. Nosotros nacimos después de que Jesús vino a darle plenitud a la palabra. Por eso nosotros somos un pueblo del Nuevo Testamento. El que salva no es la ley y los profetas. El que salva es la persona de Jesús. Y por eso es a Jesús al que nosotros queremos alabar, bendecir y adorar en la palabra. Por eso podemos decir que el Antiguo Testamento es una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta llegar a la persona de Cristo. Veamos algunos ejemplos. Recuerden ustedes claramente la ley del talión, capítulo 24, versículos 17 al 22, que decía, si alguno causa una lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado a otro. Miren ustedes ahora cómo Jesús en su plenitud viene y perfecciona esa ley. La respuesta está en Mateo 5, 38. Escuchemos bien. El mismo Jesús hace referencia al Antiguo Testamento cuando dice, habéis oído lo que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan el mal. Si alguien te lastima la mejilla derecha, ofrécele la otra también. Y complementa en el versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahí está hablando del Antiguo Testamento. Pero él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y ahora veamos otro ejemplo de estas comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo. Los fariseos llegan donde Jesús para tratar de probarlo sobre el tema del divorcio. Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 3. Qué bonito que escuchemos estos textos bíblicos tan hermosos. No solo nos dan un ejemplo de comparación en el Antiguo y el Nuevo, sino que nos dejan una enseñanza maravillosa sobre el matrimonio. Y se le acercaron a unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera. Y Jesús, ya en el Evangelio de Mateo 19, versículos 4 al 9, Jesús respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vinieron pues otra vez los fariseos y le dijeron, ¿por qué Moisés prescribió dar un acta de divorcio y repudiarla? Hago un paréntesis y quiero ponerlos en contexto, en el Antiguo Testamento, Moisés había dado un texto en el que se podía dar el divorcio mediante un acta. Entonces, por eso están preguntando eso. Y Jesús allí responde, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Miren ustedes qué belleza de respuesta de Jesús a un pueblo fariseo que quería ponerle trampas y quería confundir la ley y los profetas con la nueva ley del amor de Jesús. Y él no se deja confundir, aclara que todo ese mensaje, como lo estamos diciendo, es evolutivo. Ahora hablemos de los alimentos impuros que se veían mucho en el Antiguo Testamento, no comer carne, por ejemplo, de cerdo o de animales sacrificados. Veamos la respuesta de Jesús en Mateo 15, sí que es hermosa. No comprende que todo lo que entran por la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado, o sea, al baño. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque es del corazón de donde vienen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, impurezas, robos, falsos testimonios, calumnias. Eso es lo que mancha al hombre. Sin embargo, comer sin lavarse las manos no mancha al hombre. Qué claridad la de Jesús. No es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale de ella. El daño que hacemos con nuestras palabras, con nuestra lengua. Entonces, concluyamos. Primero, es importante que esta explicación que estoy dando no se lleve a malentendidos. No vayan a pensar que estoy diciendo que los católicos rechazamos el Antiguo Testamento. No. Por el contrario, lo ponemos en su lugar. Le damos la importancia como preparatorio al Nuevo Testamento. Por eso decimos que el Nuevo Testamento supera el Antiguo porque trabaja con la nueva ley, la ley del amor. El amor que Cristo quiso dar. El Antiguo Testamento presenta como en sombras la realidad que es Cristo. Hay sacrificios, ofrendas, el sumo sacerdote, el maná, la serpiente en el desierto, hasta el mismo Moisés. Todo ello representa la figura de Cristo. Por eso es que en el pasaje de los discípulos de Maús dice claramente que Jesús, cuando se encuentra con ellos, lo primero que hace es esto. Y comenzando por Moisés y pasando por todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en todas las Escrituras. Miren qué bien. Él mismo está explicándole a los discípulos de Maús como el Antiguo Testamento, en casi todos los textos, habla de él, de la plenitud, de que Jesús es la plenitud de la palabra. Por eso es muy importante que entendamos, queridos amigos, que no podemos quedarnos en la antigua ley, la ley y los profetas. No, hay que entender que el mensaje es completo y que Jesús le da la plenitud. Y para concluir esta explicación, para ya darles el orden, les pongo el ejemplo de los adventistas del séptimo día. Se quedaron en leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la prohibición de no comer carne de cerdo. Si tú vas a una reunión y hay adventistas no comen carne de cerdo. Peor aún, se quedaron en el tema de la prohibición de contaminarse con sangre. Por eso no se dejan hacer transfusiones de sangre, lo cual es absolutamente absurdo. No han entendido la palabra completa como un compenio. Es como si alguien intentara hacer un trasplante de corazón habiendo estudiado solo la anatomía básica. Es necesaria una especialización. O como si un ingeniero que pretende construir un gran edificio lo hiciera tan solo con estudiar las operaciones básicas de la aritmética. Por ello, entonces, mi recomendación es iniciar en el Nuevo Testamento con los santos evangelios. Además, porque en el Antiguo Testamento también se usan los géneros literarios que en un principio no son fáciles de entender. De manera que es mejor hacer una lectura de la vida de Cristo desde su nacimiento, desde su obra, desde su pasión, muerte, resurrección. Es una narrativa hermosa de la doctrina de Cristo que es sencillísima de entender y hay muy pocos adornos literarios o géneros literarios y te va a ser mucho más fácil su lectura. Empezamos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los evangelios, Lucas, por ejemplo, es el más fácil. Mateo es muy pedagógico, San Juan muy teológico y Marcos es el más resumido. De manera que son tan fáciles de entender qué es la sugerencia que nos hacen. Si vas a empezar hoy a leer la Biblia en orden, empieza por los santos evangelios. A continuación, después de los evangelios, puedes leer los hechos de los apóstoles, los que siguen ahí a continuación, que son una narración bellísima sobre la historia de la iglesia, los primeros tiempos de la iglesia. De hecho, algunos le llaman el evangelio del Espíritu Santo porque narra la forma en como el Espíritu Santo fue tocando a tantas personas y fue creando nuestra maravillosa iglesia católica. Es hermosísimo los hechos de los apóstoles. Después de terminarlo, puedes leer las cartas de San Pablo, que las cartas de San Pablo son cartas que, como su nombre lo indica, las enviaba a diferentes comunidades que él iba formando. No había internet, no había teléfono, entonces mandaba cartas de exhortación. Exhortar significa tratar de corregir errores. Desde esos tiempos, nosotros los humanos en las reuniones peleábamos. El uno envidiaba al otro, el otro quería el primer puesto. Había que mandarle cartas y, por favor, hijitos, recuerden que yo les dije que había que tener humildad, etcétera. Son cartas hermosas, exhortativas, que vale la pena leerlas todas. Las cartas de San Pablo. La carta de Santiago, hermosísima. ¿Recuerdan ustedes el texto en que nos habla sobre el peligro de la lengua? Que siendo un músculo tan pequeñito, es capaz de hacer incendiar algo tan grande como un bosque. La lengua es algo tremendo, como un timón de barco es tan pequeño y maneja un trasatlántico gigantesco. Por eso es un libro muy interesante para leer el libro de Santiago, que también nos habla de la importancia de las buenas obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Lindo ese texto. Luego podemos leer los salmos. Recuerda, estamos leyendo el orden en que podemos leer la Biblia. Los salmos, señalando los que más nos gusten. Son esos 150 himnos hermosos, redactados, se dice que por el Rey David, que nos sirven para orar, para alabar, para bendecir, hasta para llorar. Son hermosísimos los salmos. Luego podemos leer el libro de los proverbios, que son frases como consejos hermosos, como cuando escuchamos coplas, pero son frases espirituales para nuestra vida. Podemos ir subrayando las que más nos gusten. Luego podemos leer el eclesiástico, el que les decía que era el cirácides, que son también consejos muy hermosos para la santidad. Después de haber leído esto, ya puedes leer el libro de la sabiduría. También puedes leer el libro de Job, quien no ha escuchado sobre Job. El hombre justo, que su tanto sufrió muchos. Seguramente estamos pasando sufrimientos como los de Job y confiamos también que nuestra historia sea similar a la de Job. Es un libro que no debemos dejar de leer. Después de que hagas esta tarea, de estos ocho puntos, que más o menos te puede gastar unos tres años. No tengas ningún afán. No hay afán. A partir de ahora, enamórate. No tenemos afán para leer. Lo importante es que cuando la leas, la leas de manera asertiva y productiva. Que la entiendas. Cuando hagas esta tarea, ya puedes pasar a leer el Génesis y el Éxodo y puedes empezar en orden para leer toda la Sagrada Escritura. Hay textos muy difíciles en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual debemos leerla en este orden. Unos datos de interés. Ya sabes, Antiguo Testamento tiene ¿cuántos? 46 libros. Nuevo tiene 27. La Biblia tiene 1.328 capítulos, 40.030 versículos, 773.692 palabras en su texto original y 3.566.480 letras. Tú dirás, ¿para qué nos están diciendo todo esto? Hombre, yo como ingeniero le saco números a todos. Y yo quería calcular en cuánto tiempo se leería a una persona normal, que lee normal la Biblia sin descansar. Supongamos que no dormimos ni comemos, pero enseguida y ya. ¿Sabes en cuánto nos leeríamos la Biblia? Solo en 70 horas de nuestra vida. Increíble. Y no la hemos leído. Y te voy a decir un dato peor. El Antiguo Testamento se leería solo en 50 horas. Y el nuevo, que nos da toda la vida de Jesucristo y de la Iglesia, lo leeríamos en tan solo 20 horas de nuestra vida. Y no lo hemos leído. Cierto que este cálculo nos sirve para dar vergüenza de que no hemos leído, no hemos sacado 20 horas de nuestra vida para conocer a Jesús, para conocer a Dios. Y el último dato, peor aún, el Evangelio más corto, el de Marcos, que nos da toda la vida de Jesús y sus mensajes. ¿Sabes en cuánto tiempo lo leeríamos? En tan solo una hora y 30. Ahí te dejo ese dato. Porque, de verdad, cuando hice esos cálculos, yo dije, por Dios, cómo hay gente que no ha sacado ni siquiera una hora y 30 para leer y conocer a Dios. Pero si sacas cientos de horas para chatear, escribir en Instagram, en Facebook, etcétera. Da dolor esto. ¿Cuánto sentirá dolor Jesús de que lo cambian por las redes sociales? Otros datos de interés. Capítulo más corto, el Salmo 117. Solo tres versículos. Capítulo más largo, el 119. 176 versículos. ¡Qué curiosidad! Entre esos dos está el Salmo 118. ¿Y saben cuál es el centro geométrico de la Biblia? El Salmo 118.8. ¿No les da curiosidad saber qué dice ese Salmo que es el centro de la Biblia? Se los voy a dejar de tarea para mañana. Mentira, no. ¿Qué dice Salmo 118.8? Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Qué tal? Una frase importante bíblica, tal vez que tú estabas necesitando escuchar. Mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Nosotros, los hombres, no somos desviados. Tradicionamos, fallamos, somos infieles, etcétera. Pero Dios nunca falla. Él es siempre fiel. Entonces, si vamos a empezar en el Nuevo Testamento, ¿qué significa la palabra Evangelio? ¿Tú sabes qué significa? O dime mejor, ¿cuántos evangelios tiene la Biblia? Por ahí estoy escuchando la respuesta de algunos. Cuatro. No, Señor, no son cuatro. Un solo evangelio tiene la Biblia. Lo que pasa es que la palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo ha resucitado. Esa es la buena noticia. ¿Cuántos resucitaron? Solo uno, Jesucristo. Por eso solo una buena noticia. Un solo evangelio. Pero es que son cuatro evangelistas. Cuatro personas que escribieron de lo mismo. Como si fueran cuatro, pero en realidad es uno. La buena noticia es solamente una. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Ya sabes, solo uno. Solo uno. Pero hay cuatro evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios, o que ahora ya decimos, el evangelio de los cuatro evangelistas, es el libro más importante de la Sagrada Escritura. El más importante. Y es por eso, queridos hermanos, que es el único libro en que se responde, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden, muchos lo saben, no importa, pero lo repito. Cuando se lee el evangelio, se dice palabra del Señor y se responde, gloria a ti, Señor Jesús. Es el único. Recuérdalo. El resto de Biblia se dice, palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Sabías eso? Seguro que sí. Pero no lo olvides. Cuando tú ves a alguien leyendo algún evangelio y termina diciendo palabra de Dios, tú ya sabes, Señor no sabe de Biblia. Es ignorante en la palabra, porque quien sabe que los evangelios es el mismo Jesucristo que se hizo carne, se da cuenta que es el Señor al que hay que darle la gloria y por eso la antífona es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Condiciones para tener éxito en la lectura de la Biblia. ¿Cómo vamos a leer la Biblia? Primero, orar al Espíritu Santo para recibir su luz y su entendimiento. No es coger, ya les dije, no es un libro de ciencia. Es tomar la Biblia y con humildad. ¿Dónde está la oración para leer la Biblia? No, no hay, la que tú quieras. Señor, en esta noche te pido que me ilumines con tu sabiduría para entenderte. Amén. Mire qué fácil. Mañana por la mañana está lloviendo. Señor, así como la lluvia moja la tierra, derrama bendiciones sobre mí explicándome tu escritura. Amén. Invéntate la oración, pero hazla. Haz la oración antes de leer. Lee despacio. No pretendas entenderlo todo de una vez. Repite la lectura. Lee un capítulo y luego repítelo. Es muy importante repetir para poder entender. Lee con humildad o déjate instruir. No creas ser el sabio que te la sabes toda. Déjate instruir. Nuestra iglesia católica tiene muchas páginas en las cuales tú puedes leer los textos. A mí me encanta orar por las mañanas con el evangelio del día. De manera que si en la tarde voy a la Eucaristía o en la misma mañana, ya sé de qué me van a hablar y enriquezco con la humilía el mensaje que ya tengo preparado. Por ejemplo, yo les recomiendo en YouTube oraciones en video. Es un canal espectacular donde todos los días puedes escuchar la palabra de Dios, tanto la primera lectura, el salmo y la según y la el evangelio y una breve explicación hermosa que te permiten estar en sintonía con lo que vas a escuchar en la misa de ese día. De esa manera vamos a nosotros los que no somos expertos vamos a ir entendiendo a que nos expliquen las escrituras de manera que con la humildad podemos lograrlo. No busquemos en la Biblia ciencia profana sino un mensaje espiritual. Hasta aquí nuestro programa de hoy en el que he querido demostrarles la importancia del nuevo testamento y las razones por las cuales es allí donde debemos empezar nuestra lectura de la sagrada escritura. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos vídeos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.